Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Si, el de la novela Vamos a atraparlo tía Si lo atrapamos vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar ya, yo lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca Jorge el Curioso? Le desquitaba con el árbol y del karma le llegó Hermana, ¿te te cuenta que esa señora es la que le pega ese árbol? Uy hermano, en este momento le va a llegar el karma a esa señora Por estarle pegando ese árbol Vamos a reclamarle, vamos a reclamarle Oiga señora, ¿por qué le pega el árbol? Quédate por aquí, tengo problemas Acá señora, está me quitando por ese árbol ¿Tú crees que muy pronto le llegará el karma a esta señora? Encontramos el dinero del duende Hermana, ¿sabes qué es la cueva del duende? ¿Y tú cómo sabes hermanastro? Porque fuera de su casa hay bastante dinero Vamos a ver hermanastro Así que fuimos a investigar y de pronto nos dimos cuenta Que fuera de la cueva del duende había mucho dinero ¿Tú crees que dentro de la cueva del duende habrá más dinero? Esta niña jugaba a la escondida con el duende Tía, ¿se dio cuenta que esa niña está jugando a la escondida con el duende? Y cuando le encuentre el duende se la llevará Niña, ven para acá Yo creo que el duende se llevó a esa niña ¿Tú crees que el duende verdaderamente se llevó a esa niña? La bruja que hizo un hechizo en este lugar Primo, anda a verlo tú Así que le decía a mi primo que vaya a recoger esas paraguas Primo, ¿qué te pasó? Pero mi primo no se podía mover ¿Tú crees que ese paraguas tenía un hechizo? Encontramos el hijo de Luigi Mira lo que sucedió Tía, tía, mira que es el hijo de Luigi Sí, mi hijita, y está solito Y parece que se puede perder Uy, te vamos a ayudarlo Vamos, vamos ¡Luigi! ¡Luigi! Ven para acá que te puede perder ¿Tú crees que el hijo de Luigi se perderá porque está muy pequeño? Encontramos la casa de Mario Bros Hermana, ¿sabes qué es la casa de Mario Bros? Uy, hermanastro, ese es el juego favorito de mi infancia Sí, hermanastro, vamos a verlo más de cerca Hermana, mira, la princesita entró a la casa de Mario Bros Mario Bros, baja ¿Tú crees que Mario Bros y la princesa hacen linda pareja? Sí, hermano, esa chica está que besa a alguien Yo no veo a nadie Y así fue, esa chica parecía que le estaba dando besos a una persona Oye, hija, ¿quién le está dando besos? A mi novio que está aquí, señora Así que la señora se asustó bastante Esa niña le está dando besos a un espíritu Comenta si tú te diste cuenta del espíritu Hoy estaba caminando con mi tía Y de pronto nos dimos cuenta del vaso que la bruja tomaba café Así que nos fuimos a esconder Y de pronto nos dimos cuenta que un chico agarró el vaso y se tomó todo el café Así que le dije a mi tía que lo fuera a ayudar ¿Tú crees que la bruja lo convertirá en un animal? El cielo las embarazó Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? Esta chica estaba muy asustada porque decía que el duende andaba por este lugar Y así fue, encontraron la casa donde el duende se escondía Así que la chica comenzó a abrirla y ni te imaginas lo que encontró Comenta si quieres que graben dentro de la casa del duende